Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta segunda sesión de reforzamiento del programa Prende en Casa 2 para la materia de artes, semana del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020. Pues bien, esta semana creo que se pueden abordar varios aspectos, pero yo me voy a quedar con dos, básicamente dos conceptos, y el primero tiene que ver con una palabra que muchas veces, desde mi punto de vista, creo que está mal entendida o mal enfocada, se utiliza de manera incorrecta y se refiere a la palabra estilo, ¿sí? Todo mundo de alguna manera ya la conocemos, ya sea que la hayamos escuchado o empleado de alguna manera, pero me parece que el estilo sí tiene que redefinirse o definirse muy bien para poder comprenderse tal cual como lo que es. Pues bien, el estilo muchas veces se confunde con, o se relaciona con otros dos conceptos. En uno me parece más acertado que en el otro, ¿sí? Uno de ellos es moda. Estilo casi siempre lo equiparan con moda y está totalmente descontextualizado desde mi punto de vista. La moda tiene que ver con ser parte de una mayoría o de un grupo específico con características específicas y al ser parte de ese grupo, entonces todo ese grupo o ese núcleo social tiene características tanto de vestir, como de hablar, como de hasta de música similares y van generando esas modas. I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God no God no, I want to break free Bien, la segunda palabra que se relaciona con el concepto que estamos revisando, que es el del estilo, es personalidad, ¿sí? Bien, y aquí creo que sí está bien aplicado el concepto que es la personalidad, ¿sí? Es aquella característica que me hace ser yo, yo diferente a los demás, ¿sí? Si se dan cuenta creo que es la personalidad, a pesar de que tiene que ver un poco con la moda porque tiene que ver con características de los individuos la moda tiene que ver con las características dentro de un grupo social y la personalidad es personal de hecho por ahí viene la palabra personalidad, personal son las características que me hacen ser yo, ¿sí? Yo, Gilberto, soy un ser distinto a otras personas porque tengo rasgos claramente definidos de acuerdo a mi personalidad si hay personas que no tienen personalidad, eso es un hecho, ¿sí? Pero cuando un individuo va construyendo claramente rasgos personales con el paso del tiempo se dice de alguna manera que está desarrollando su propio estilo, ¿sí? Ahí sí como que estilo y personalidad no es que sean sinónimos pero sí son palabras que emparentan muchísimo o que conceptualmente se parecen demasiado Ahora, vamos a trabajarlo de acuerdo al punto de vista que lo está trabajando un poquito Aprende en Casa, ¿sí? Que tiene que ver con la apropiación del yo dentro de un espacio físico, ¿sí? En donde soy yo y eso es el estilo Cada uno de nosotros somos individuos de carne y hueso somos entes materiales y ocupamos físicamente hablando, ¿sí? Un lugar en el espacio No somos fantasmas o espíritus o atravesamos paredes, nada de eso Somos seres físicamente, sí, sí, me muerdo, me duele, ¿sí? Que estoy ocupando ahorita un espacio entre el teléfono y la pared Aquí estoy, aquí existo Y el estilo se define como la manera en que yo me apropio de mi propio espacio, ¿sí? Cada una de las personas que va desarrollando una personalidad propia o un estilo propio tiene características que las vamos a reconocer fácilmente en su manera de hablar, en su manera de peinarse en su manera de comer, de caminar, de moverse de todo Todos nos apropiamos del espacio El espacio donde yo estoy, ¿sí? Yo lo estoy de alguna manera modificando con mi sola presencia de estar aquí Incluso hasta, digo, biológicamente hasta el olor, ¿sí? Todo tiene que ver con nosotros Y no digo el olor que huele al gacho, ¿no? Este, olor, cada persona tenemos olores distintos o incluso hasta nuestros aditamentos como perfumes, lociones o desodorantes Todo tiene que ver con mi yo dentro del espacio Ese es el estilo Y el estilo tiene que ver obviamente con la personalidad que es la construcción del yo que voy construyendo desde que soy pequeño, ¿sí? Adolescente o cuando voy así como que conociendo Yo qué quiero ser, cómo quiero ser, ¿sí? Eso es la construcción de esta idea Estilo, personalidad Y que obviamente de alguna manera ya se separa de lo que es la moda porque yo trato de ser yo sin ser igual a otros y no sería como una copia o O, sí, a veces hay como grupitos muy de amigos, como que son 10 amigos y todos son iguales, ¿no? Se peinan igual, les gusta lo mismo la misma ropa y entonces se están cayendo en la moda pero les falta la parte que los hace individuales ¿Cómo podemos ser yo un personaje auténtico con personalidad o con un estilo propio, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo no sé si les guste el fútbol a mí no tanto la verdad no conozco mucho de fútbol pero a pesar de que no conozco tanto el deporte por ejemplo, como lo conocería un aficionado o X ¿sí? Sí identifico claramente algunos nombres que cuando los mencionan se de antemano quiénes son a qué se dedican incluso qué nacionalidad tienen o dónde más o menos han jugado y ahí les doy la prueba Maradona Pelé Messi todos ustedes conocen esos nombres los han escuchado ¿sí? y a pesar de que hay miles de futbolistas en todo el mundo conocemos a los mismos ¿sí? nos guste o no nos gusta el fútbol conocemos a esos personajes ¿sí? ¿por qué? porque desarrollaron un estilo tan propio tan de ellos que se convierten en seres no seres de luz seres especiales se convierten en seres únicos ¿sí? son personas que consciente o inconscientemente han tratado de ser los mejores en lo que hacen puede haber miles de futbolistas pero sólo unos cuantos llegan a obtener la fama de estos señores que les acabo de mencionar ¿sí? y así lo vamos a tener en muchos otros ámbitos ¿no? en la política en el espectáculo en la cocina ¿sí? vamos observando que hay personas que sí desarrollan un estilo tan suyo que son inconfundibles bien y el segundo concepto que me parece importante comentar es el de la identidad ¿sí? la identidad tiene mucho que ver con la personalidad pero aquí sí de de social ¿sí? de grupo pero no no tanto rayando en la moda sino en en esas características que me hacen pertenecer a cierto grupo a cierto a cierta comunidad sin sin caer en en rasgos más efímeros como la moda si la moda las modas normalmente aparecen como casi casi de la nada se mantienen un tiempo y luego viene un declive y se olvidan a veces regresan a veces no ¿sí? pero la identidad es un valor esa es la diferencia es un valor que nos hace ser parte de por ejemplo hablamos de identidad familiar o identidad escolar todos ustedes pertenecen a la secundaria 72 y de alguna manera podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una a una escuela a una familia o bien a un país orgullosos de ser mexicanos orgullosos de ser de algún otro otro lugar dependiendo donde hayas crecido o nacido esa es la parte que nos va dando identidad aquí es donde me parece que la identidad va a chocar un poquito con el aspecto moda y sobre todo en una época como la que nos está tocando vivir que se llama globalización si si platicaran ustedes con sus papás con sus abuelos o quien tenga ya personas mayores en casa les podrán contar por ejemplo en los años 60 70 80 incluso todas a los 90 la identidad mexicana se vio fuertemente influenciada a partir de modas que venían de otros países principalmente vamos a tener dos países ahí que nos influenciaron así aplastantemente que fue Estados Unidos y Reino Unido si la música la música la manera de vestir la ropa todo eso llega a nuestro México y México adopta de alguna manera todos esos estereotipos o simbolismos propios de una cultura llamada anglosajona si por ejemplo que pasa a nivel musical si platican con 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 personas de los años 60 70 la banda británica de los Beatles era como que la número uno a nivel global y obviamente en México también influenció bastante en los 80 digamos el arrastre de grupos o cantantes como el que les mencioné Michael Jackson Madonna o Metallica fueron totalmente mediáticos y nuestros medios fueron influenciados precisamente por por todo eso que estaba llegando de otras partes del mundo a principios de los o a finales de los 90 a principios de los 2000 empieza a llegar una oleada muy fuerte a partir del anime en donde mucha gente mexicana muchos mexicanos empezamos a consumir estos programas me incluyo un poquito a veces si y sentimos cierta empatía nos identificamos a partir del gusto con lo que es la cultura o algunos simbolismos de de Japón de Corea de aquellas zonas asiáticas ¿no? ¿qué es lo que pasa hoy en día? lo mismo pero ahora sales a la calle digo a veces salimos y y de verdad o sea tanto en en el transporte público en el mercado en todos lados a veces a veces digo si estoy en México como que me perden y creo que estoy en Centroamérica y efectivamente de unos años para acá yo calculo entre 15 a 20 años toda esa cultura del reggaetón que es netamente centroamericana ha sido como un tsunami para nuestra propia cultura ¿no? y entonces aquí viene la cuestión que me parece más importante de toda esta semana ¿en dónde lo podemos aterrizar? y es en nuestra identidad ¿qué es lo que está pasando con nuestra identidad como mexicanos? siempre estamos absorbiendo cosas ¿no? si nos vamos incluso a la historia ¿sí? hasta en el aspecto religioso hemos sido consumidores de culturas de otras latitudes de otros países ¿sí? sin embargo pues bueno no todo es negro blanco y negro ¿sí? el hecho de conocer aspectos culturales de otros espacios de otros países lugares pues es bueno aumenta nuestra nuestra cultura en general ¿sí? pero considero también bien importante que le demos valor a aspectos que tienen que ver con nuestra propia identidad ¿sí? una identidad como mexicanos incluso ¿qué podríamos ofrecer como mexicanos a otras partes del mundo? me comentaba por ejemplo un amigo que vive en Rusia desde hace algunos años está que era en Rusia de afuera de donde él trabaja es como una plaza me cuenta hay un jardín y en ese jardín hay ocasiones en donde se juntan mariachis a tocar y es como bien raro escuchar mariachis en Rusia pero a él le llena le recuerda esa parte de identidad ese cachito de México que está allá en Rusia y él ya lleva radicando allá cerca de 10 años y su momento favorito de la semana es cuando llegan los mariachis a tocar en frente del lugar de donde él está trabajando y pues bueno también algo que me he dedicado a observar últimamente y que me gusta mucho tiene que ver sí con la identidad nacional y que creo que está tomando fuerza sobre todo en cierto sector de la población los llamados hipsters que se están identificando mucho con nuestras raíces digamos de alguna manera simbólicamente lo que son las catrinas aspectos muy mexicanos o mexicanizados de los pueblos mágicos de nuestra gastronomía el barro todo ese tipo de simbolismos Frida Kahlo la cultura hipster de alguna manera lo ha ido como que absorbiendo o al menos desde el punto de vista hipster mexicano y me parece bien interesante porque es algo que sí estamos proyectándole al mundo o incluso cuando llegan extranjeros a nuestro país y visitan pueblos mágicos o zonas arqueológicas se encuentran con una gran variedad de elementos típicos de nuestra región pero no como algo antiguo sino que se han generado o se han generado prendas más a la moda digamos podemos explotar todavía más podemos proyectar hacernos primeramente hacernos propios de nuestra identidad convertirla en parte de nuestro estilo de nuestra personalidad y entonces sí como mexicanos también decir bueno aquí estamos somos un pueblo muy rico literalmente somos muy rico pero a veces no sabemos qué hacer con tanta riqueza la desperdiciamos sí es como cuando no sé imaginen que alguien se entera un día que tiene una herencia de su bisabuelo que falleció a no sé cuándo y dejó un tesoro enterrado en su casa o en un terreno y ustedes lo tienen a la mano eso es México México es un país muy rico culturalmente en recursos tenemos los dos océanos medios de comunicación geográficamente hablando estamos conectados con América Norte y Sur somos un país clave en el mundo a nivel comercial a nivel económico a nivel todo turístico tenemos una riqueza impresionante y la estamos desperdiciando era un gran rancho electrónico con marías ciclotrónicas traga fuegos supersónicos y su campesino sideral era un gran tiempo de híbridos era una medosanacrónica entonces aquí viene la parte la parte más importante y la pregunta detonadora y qué es lo que quiero que tú me compartas como actividad esta semana quiero que hagas un que me compartas tu comentario a partir de este video y qué harías tú para fomentar la identidad nacional esa es como la primera y la segunda pregunta es ya más personal y enfocada a la primera parte que vimos en el video que tiene que ver con la personalidad qué tienes qué características tienes tú como individuo o qué gustos o qué intereses tienes tú como individuo que puedas desarrollar como tu propia personalidad como tu estilo y puedas ser el mejor de todos en un futuro eso te lo dejo a ti todos creo que debemos aspirar a ser lo mejor en algo lo logremos o no esa debe ser nuestra aspiración y mientras más trabajemos en eso estaremos más cerca de lograrlo tú que estás viendo el video que me estás viendo ahorita en esta segunda sesión hazte esta pregunta en qué qué características tienes tú que te haría ser el mejor en algo y aquí ya tenemos las dos así que sus comentarios o todo lo que tenga que ver con esta sesión pueden hacérmelo llegar ya saben a través de un texto o de un audio a través de Messenger con Gilberto Hayden o bien en bueno contacto más rápido en Messenger pero si prefieren el correo afterhayden arroba gmail.com nos vemos la próxima semana amos hermanos al venadito que va corriendo iba diciendo mestizos y niños todos dependiendo la patria ha muerto que viva la madre amor eterno la tierra es sagrada toda es bien sagrada esto sí que es cierto aquí al corazón donde el crucero todas las heridas están encendidas todas las velas en este cerro son cuatro puntos más uno en el centro y el firmamento al universo con este verso alzamos un rezo al universo con este verso alzamos un rezo de la patria de la patria de la patria Gracias.